Hola y muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal de youtube tu abogado virtual MX en este vídeo hablaremos de la creación del nuevo fondo de sistema de pensiones bienestar trabajador si ya estás pensionado si ya estás jubilado o si estás activo actualmente este vídeo te interesa porque vamos a hablar de qué pasará con tus recursos que estás aportando a tu sistema de afore entonces si estás actualmente elaborando o si ya te jubilaste este vídeo te interesa porque se está creando un nuevo fondo de pensiones actualmente tenemos dos el sistema de pensiones del IMSS y el sistema de pensiones del Issste viene este nuevo tercer sistema de pensiones qué va a pasar con tu dinero mucha atención porque te voy a explicar en qué consiste este nuevo sistema de pensiones que está por crearse o si estás viendo este vídeo ya pasó tiempo a lo mejor este sistema ya está creado qué es el sistema de pensiones bienestar bien el sistema de pensiones bienestar es la creación de un nuevo fondo al sistema de pensiones como te dije está el sistema de pensiones de IMSS porque aportas al IMSS o está el sistema de pensiones de bienestar por digo perdón de del Issste porque aportas al Issste este es el tercero este es el tercer sistema está el sistema de IMSS está el sistema ISTE y este es el sistema bienestar. Este es un nuevo fondo de sistema. Y a quién le concierne esto va a ser, va a consistir en la migración de recursos de todos los recursos de las personas mayores de 70 años de edad que no hayan sido reclamados en las Afores. Es decir, de todas aquellas personas que durante toda su vida laboral hicieron su aportación independientemente si aportaron al ISTE o al IMSS, pero que ya se fueron, ya terminaron su vida laboral y por alguna razón no han tramitado el retiro de sus recursos por la razón que sea. Aquí vamos a tocar algunos temas de preguntas y a base de preguntas y respuestas. Por si estás en estos supuestos, pon mucha atención porque son tus recursos económicos de toda tu vida laboral. Entonces es el traslado, es la migración de recursos de las personas mayores de 70 años que no han reclamado su Afore. Si ya cumpliste 70 años de edad o estás por cumplir 70 años de edad, te sugiero que te empieces a acercar a tu sistema de Afore, a las oficinas de la Afore en donde tienes tus recursos para que empieces a tramitar bajo qué esquema de pensión vas a jubilarte. Recuerda de que el sistema DIMS tiene esquemas de pensión dependiendo de tu situación. También el sistema de ISTE también tiene distintos esquemas de jubilación, pero en todo caso ve acercándote porque si tú no haces tu tramitación de Afore y ya estás por cumplir 70 años de edad, el dinero que tienes aportado se va a migrar a este sistema de pensiones. Se estima que son alrededor de 40 mil millones de pesos de recursos no reclamados por todos los trabajadores en el territorio nacional. Es decir, que por alguna u otra razón no han hecho su tramitación de jubilación para obtener este retiro de recursos, ya sea en una sola cuenta o sea en una sola exhibición o ya sea a través de los distintos esquemas de pensiones que maneja el IMSS o el ISTE, según sea tu caso, ¿verdad? Y se busca con este dinero complementar las pensiones de trabajadores que perciban ingresos menores a 17 mil pesos mensuales. Si actualmente hay trabajadores que no ganan esta cantidad, 17 mil pesos mensuales, que en mi opinión es la mayoría de los trabajadores en todo el territorio mexicano y ya van a jubilarse o en un futuro se irán a jubilar, pues con este dinero se busca complementar para que obtengan una pensión no menor a 10 mil pesos y de esta manera tengan una pensión digna. En mi opinión, esto no es la solución para poder otorgar una pensión digna a los trabajadores, ya que bueno, este dinero al final no es del gobierno, este dinero es al final de otros trabajadores que por una razón u otra no han podido solicitar su retiro de recursos a través de pensión, de algún esquema de pensión de ISTE o IMSS o en una sola exhibición dependiendo de su caso. Entonces esta situación es importante que la conozcas si ya estás por cumplir 70 años o en un futuro los o ya tiene los 70 años, ¿verdad? Pues mucha atención con esto porque entonces si no se ha reclamado, si no se ha hecho uso de esos recursos o no has tramitado tu sistema, tu esquema de pensión que vas a elegir o que te toca, este dinero va a pasar al sistema de pensiones bienestar. Bien, vámonos a las preguntas y respuestas. Una disculpa, ahí se me movió un poquito la diapositiva. Entonces, abogado virtual, si ya estoy jubilado y ya tengo 70 años o tengo más de 70 años, ¿esto me va a afectar? No, no te va a afectar trabajador o jubilado, no te va a afectar. ¿Por qué razón? Porque tú ya estás en un esquema de pensiones. Actualmente ya cada mes te está llegando tu dinero, vas a cobrarlo, te llega tu cuenta y ya, ya tienes tu esquema de pensiones, estás, sabes en qué esquema de pensión estás, sabes en qué esquema de pensión te jubilaste y actualmente el sistema de Afore te está entregando tus recursos en el esquema que tú elegiste. No, a ti no te va a afectar. Los recursos utilizados para este nuevo sistema de pensiones bienestar serán de aquellos que no han sido reclamados, es decir, de los trabajadores que tienen 70 años o más y no han tramitado su retiro de recursos a través de esquemas de IMSS o ISTE o en una sola exhibición, dependiendo del caso, ¿verdad? Esos recursos son los que se van a utilizar para migrarlos al sistema de pensiones. Bien, vámonos a la siguiente pregunta. Oye, te abogado virtual, pero aún no me jubilo. Esto si me afectará, no te va a afectar. Siempre y cuando hagas uso de tus recursos aportados en Afore, en cualquiera de las modalidades de pensión IMSS o ISTE. ¿Eres nuevo trabajador? Me refiero a nuevo porque las reformas de pensiones fueron de, tenemos de la ley del 73 y la ley del 97 del seguro social, por ejemplo, o décimo transitorio para las personas ya de muchos años, de muchas décadas de trabajo bajo esquema de ISTE. Pero, por ejemplo, tú eres nuevo. Tú, digamos, me vas a decir, pues tengo 10 años, tengo 15 años de estar trabajando. Bien, pues entonces a ti te tocarían las cuentas individuales, por decirlo de alguna forma, en los esquemas de IMSS o del ISTE, según sea tu caso. Bien, mientras tú vayas a elegir un esquema de pensión, un esquema de jubilación que ya están predeterminados en el IMSS o en el ISTE, según a cuál estés haciendo tus aportaciones, según sea tu caso, no te va a afectar. Pero es importante de que te acerques a tu oficina de Afore. ¿En dónde tienes tu Afore? Ya tú conoces en dónde está tu Afore. Si no la conoces, hay mucha información aquí en Internet. También aquí en tu canal, tu abogado virtual MX. Toco estos temas en alguno de los videos. Te invito a que des una revisada a mis videos. Te voy a dejar los enlaces también en la descripción de este video para que conozcas los distintos esquemas de jubilación y que también identifiques en dónde buscar, en qué Afore te encuentras. Y empieza a hacer la regularización, la actualización de datos, la actualización de tu información personal ante tu oficina de Afore. ¿Verdad? Para que tú sepas quién va a manejar tus recursos una vez que te jubiles y quién actualmente está manejándolo, tus recursos, para que el día que te jubiles será esa Afore la que te entregue tus recursos. Porque hay trabajadores que no lo hacen en toda su vida laboral y se jubilan o más bien se retiran de su empleo porque ya cumplieron su edad y esos recursos no saben ni dónde están. Entonces, es muy importante, trabajador, si tú aún no te jubilas, no te afecta, pero si no haces esa actualización de información en tu Afore, si no revisas en dónde está tu dinero y ahí lo dejas y el día de mañana te jubilas porque ya cumpliste la edad de jubilación, te retiras de tu trabajo porque ya cumpliste tu edad, ¿verdad? y pasa y llega a que tengas 70 años de edad. Entonces, si no hiciste nada por ser omiso, por no hacerlo, entonces sí, ese dinero pasaría al sistema de pensiones bienestar. Pero si aún no te jubilas, es importante que te acerques a las oficinas de Afore de tu localidad, ¿verdad? De donde te encuentres en tu Afore o que localices en dónde está tu Afore para que actualices tu información, tus datos y que puedas estar al día en dónde se encuentran tus recursos y que puedas elegir en su momento qué esquema de Afore o de fondo para el retiro o de pensión, qué esquema de pensión te conviene más de acuerdo a tus necesidades. Oye, yo no, yo no trabajo abogado virtual. Mi pariente era el trabajador, mi papá, mi mamá. ¿Qué va a pasar con...? Pero pues falleció, falleció mi familiar y ellos estaban haciendo sus aportaciones. ¿Qué va a pasar con esos recursos? ¿Qué va a pasar con el dinero que hizo mi papá, que hizo mi mamá? ¿Qué va a pasar con todo ese dinero? Bien, si no han sido reclamados por los beneficiarios legales o sustitutos, es decir, para todos los trabajadores que fallecieron, se tiene que hacer un juicio en materia laboral para que se le otorgue al familiar que está solicitando la devolución de estos recursos el carácter de beneficiario legal o sustituto. Te voy a dejar en la descripción de este video la tramitación de la devolución de recursos para familiares de trabajadores que fallecieron. ¿Cuál es el procedimiento? Pero tienen que tener ese carácter, legales o sustitutos legales los que tienen todos los requisitos legales para poder obtener esa devolución. Y sustitutos los que no alcanzan esos requisitos legales y tienen que llevarlo a cabo en un juicio laboral. Y en ese caso se les da el carácter de sustituto. Pero te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que conozcas más de este tema. Si tú estás en este tema, mi pariente falleció y era el que estaba haciendo las aportaciones. ¿Qué va a pasar con su dinero? Bien, pues como es un dinero que sí está congelado, me refiero a que no se ha dispuesto, no se ha usado. Si tu pariente falleció y no has hecho la tramitación de devolución de recursos, este dinero sí podría pasar al Fondo de Pensiones Bienestar. Y digo podría porque aún no están el marco jurídico establecido. Hasta el día en que se está haciendo este video no está el marco jurídico para poderlo explicar. Tu abogado virtual, mi compromiso contigo es seguir haciendo videos actualizando este tema. Ahorita te estoy dando esta información con la información que tenemos al día de la elaboración de este video. Pero mi compromiso contigo es seguir elaborando videos que actualicen más de este nuevo sistema de pensiones. Entonces no te preocupes si en este video no respondemos todas tus preguntas, no respondo todas tus preguntas. Ya iré actualizando los videos con nuevos videos para que estés muy al pendiente. Por eso suscríbete a mi canal, tu abogado virtual MX y dale la manita arriba y la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estoy por hacer. Y también que te esté avisando el sistema de YouTube, que te esté avisando de cuándo voy a subir uno de estos videos para actualizarlo. Y que de esta manera en cuanto te avise, yo haga videos, te avise tu suscripción de que ya he subido un nuevo video y puedas estar actualizado con este tema. Entonces mucha atención, familiares de trabajadores fallecidos empiecen a hacer sus tramitaciones para poder pedir o reclamar la devolución de recursos de tu familiar o de tu pariente fallecido. Empiezalos a tramitar porque estos sí son sujetos a ser migrados al sistema de pensiones bienestar que está por crearse. O si ya estás viendo este video después, que a lo mejor ya se creó. Oye, abogado virtual, yo ya no cotizo al sistema de pensiones, yo ya no trabajo, ya no trabajo ni aporto a NIMS, ni aporto a LISTE, pero aportaste. Mientras trabajaste, aportaste. ¿Qué va a pasar con tus recursos? Entonces, volvemos a lo mismo, si no lo reclamas, esa devolución de recursos, este sí podría pasar al nuevo fondo de sistema de pensiones una vez que cumpla 70 años de edad, independientemente que ya no trabajas o ya no cotizas al INS o al LISTE, porque pues por tu estilo de vida, por tus decisiones o por tus circunstancias de vida, ya no pudiste trabajar, ¿verdad? Y ya cumpliste 70 años, ese dinero sí se va a migrar al sistema de pensiones, entonces volvemos a lo mismo. Haz tu tramitación de devolución de recursos, revisa en qué Afore cayó ese dinero y checa cuánto es para que puedas pedir la devolución de tus recursos. Al menos actualiza tu información, tus datos, revisa en qué oficina de Afore te encuentras, en tu localidad, ¿verdad? Y para vida de que puedas saber dónde está, en dónde estás, en qué Afore te encuentras y cuánto es lo que tienes, porque si no haces nada y lo dejas ahí, nada más ese dinero, ese dinero se va a migrar al sistema de pensiones bienestar. Te vuelvo a repetir, hay videos en mi canal donde te explico a fondo cómo localizar tu Afore y cuáles son los tipos de pensiones que ofrece el sistema del IMSS y el LISTE, aún inclusive cuando tú ya no estés laborando, porque hay recursos, entonces revísalos, no los dejes pasar y a partir de cuándo comenzará todo este sistema de pensiones. Bien, una vez que se ha aprobado por el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, esto deberá, se le conoce como una reforma de ley aprobada y se les da una llamada, lo que los abogados le llamamos vacateolejis, vacaciones de ley, que aproximadamente son 180 días naturales, es decir, seis meses para adecuar, para implementar esta ley en todo el territorio nacional mexicano, es decir, se da seis meses una vez de que se autorizó esta ley para que en todo México se hagan las adecuaciones, se creen los institutos, se construyan los edificios, se contrata el personal, se creen las leyes, el marco jurídico y todo lo que conlleva de quiénes serán las personas y las instituciones que van a manejar este sistema de pensiones bienestar. Toda la construcción para, tanto de infraestructura como legal, para que transcurrido estos seis meses, empiece con todo y arranque con toda la aplicación de esta ley. Entonces, es muy importante que conozcas este video. Si estás en alguno de estos supuestos, te invito a que compartas este video también con todos tus conocidos en tus redes sociales. Es muy importante que todos conozcamos qué va a pasar con nuestros recursos. Espero haya sido de tu agrado. Suscríbete a mi canal, Tu Abogado Virtual MX. Dale me gusta, dale clic en la campanita para que estés enterado de nuevos videos y agradezco mucho la atención a este video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos cordiales.